Capital FM presenta Tribuna Pública Un programa de cultura y entretenimiento con actitud veraz donde encontrará la opinión de artistas, médicos e invitados especiales Tribuna Pública Conozca el acontecer actual del estado de Morelos en Tribuna Pública Al aire, el maestro Alexis Pola Barradasi Tribuna Pública Amigos, bienvenidos a su programa Tribuna Pública donde podrán conocer a los más destacados artistas plásticos, poetas con notados miembros del área médica y la presencia de los líderes de opinión Iniciamos con la poeta y escritora Laura Fernández Magregor Maza entrevistando al paisajista Juan Sotelo Continuaremos con el doctor Carlos Rojas Director Médico de la Clínica Quinta Satori ¿Quién nos pregunta ¿Es usted un alcohólico y no lo sabe? Crunial Inca nos hablará sobre las revistas y la gran variedad que nos ofrecen La doctora Eloína Cordero, cardióloga nos hablará sobre las enfermedades del corazón Laura Fernández Magregor nos recitará Fumar es un placer El licenciado Cipriano Sotelo nos hablará sobre las bondades de nuestro país El doctor Moisés Noriega nos orientará sobre los dolores lumbares Finalizaremos nuestro programa con la presencia del licenciado Rodrigo Oseguera López Director de la preparatoria de la Salle Cuernavaca Espero que este programa sea de su agrado amigos Amigos en esta hermosa tarde Yo tengo el gusto de contar con la presencia de mi amiga Laura Fernández Magregor Maza Yo encantada siempre de estar aquí con ustedes Y tenemos otro amigo, un espléndido pintor, Juan Sotelo Mucho gusto, estoy bien contento Gracias por estar con nosotros Igualmente Oye Juan, tú empezaste muy joven, ¿no? Sí, fíjate que empecé a hacer mis primeros paisajes a pintar en 1984 y en 85 hice mi primera exposición allá en México ¿Cuántos años tenías en 84? 16 años Fíjate, y la primera exposición, ¿cómo la lograste? Pues me ayudó un amigo, un señor que me hizo el favor de comprarme toda la obra y junto con él hicimos la exposición Y este, obviamente eres paisajista, pero ¿cuál es tu técnica favorita? Pues siempre ha sido el óleo sobre tela, la técnica más común, una de las más antiguas, ¿verdad? Y sobre eso, o sea, obviamente hay diferentes calidades de óleos, pero sobre eso Acabo de ver unas pinturas tuyas y quedé impresionada Creo que una de ellas era de una parte de Tepoztlán, me dio esa impresión Sí ¿Es así? Bueno, la pintura que vamos a mostrar a continuación es una pintura inspirada en un paisaje de Aguascalientes Es apegada al 80% de un paisaje de Aguascalientes Es parecido a lo que tiene Tepoztlán, pero... Distinto Distinto, exacto Pero en Aguascalientes Oye, ¿y quiénes fueron tus maestros? Bueno, mira, me considero autodidacta porque, en parte, ¿no? Entre paréntesis, porque no tuve un... Yo no fui a una academia en particular de pintura, pero sí tuve grandes amigos Este... que son grandes pintores de la actualidad, como el maestro Rafael Huerta O todos los hermanos Huerta Carrión, ellos fueron los que me ayudaron mucho a salir adelante con esto del arte Porque ellos son muy profesionales en esto Así como tuve el roce del maestro Urbina, de Marco Antonio Cepeda ¿A Ranulfo? Al maestro Ranulfo González, al maestro Jorge Ocampo Y aquí mismo, en esta colonia, el maestro John Tavis, que vivió aquí en esta colonia Y, obviamente, nunca los consideré mis maestros, sino fueron mis amigos Y entre amigos nos ayudamos Hombre, qué bien Qué bonito, ¿eh? Sí, sí Pero realmente sí parece como que tú fueras académico Porque tu pintura se nota muy perfecta, muy realista Muy bien hecha Sí, este... bueno, algunas críticas de mi pintura han dicho que mi obra se parece al maestro José María Velasco Y, pues, como yo tengo la influencia del maestro Rafael Huerta Al maestro Rafael Huerta, pues, se le consideró como uno de los primeros seguidores del maestro Velasco Y su pintura se parece mucho a la de él Inclusive él fue director del museo José María Velasco de Toluca Entonces, eso y además hacer copias del maestro Velasco, eso también ayuda Claro Oye, ¿tú eres morelense? Yo nací en el estado de Guerrero, pero a los seis años me trajeron a Morelos a vivir Y, este... ¿has estudiado clases? Sí, pero muy pocas y particulares, solamente a un doctor, a una licenciada Y... Alguna que otra persona Alguna que otra persona La suerte Exacto De que él sea su maestro, qué bueno Y en cuanto a la promoción, en cuanto, este... la... la... el público ha aceptado tu obra Pues, fíjate que, por ejemplo, hicimos una exposición hace 15 días en el Hotel Valle Místico de Tepoztlán Y hubo, pues, buenos comentarios acerca de los cuadros que se exhibieron Porque expuse como 20 paisajes y de esos 20 paisajes, 10 temas de allí de la región de Tepoztlán Y, sí... ¿Se arrenden? Se han... han tenido aceptación Y tengo 30 años viviendo de esto, de hacer paisajes Eso sí, es... eres uno de los privilegiados como nosotros Que hemos tenido la suerte de... de vivir de lo que nos gusta, ¿no? Una persona que es tan creativa Sí, puede impartir conocimientos Pero es mucho mejor dedicarse a crear Que dedicarse a enseñar No puede uno hacer las dos cosas realmente, ¿no? Esa es mi forma de pensar Sí, muy válida Yo lo decía porque si se tiene un talento Hay que pasarlo, ¿no? A otras generaciones ¿Vieras que es tan difícil? Sí, es este... en eso ha habido, digamos, un dilema en mi mente Porque, este... el dar clases es una forma de solucionar ciertos problemas económicos Y se las doy Pero yo en mi... en mi mente, desde joven Me he trazado esa línea de siempre pintar y vivir De vender mis cuadros, mis obras Pero yo no me refiero al que ganes algo como maestro Sino que impartas tu conocimiento Como todos debemos hacer Dar de nosotros mismos Ok, entonces... pero digo, voy a eso Quizás no se me ha dado, este... Tener la técnica para enseñar Porque una cosa es saber aplicarlas tú Y otra cosa es saber enseñar lo que haces Entonces quizás a mí no me nazca mucho en... O no tendría yo la forma de enseñar técnicamente lo que yo sé hacer La docencia Me parece muy, muy, este... acertada su idea De que no es lo mismo hacer que enseñar lo que uno hace Exacto Pero además yo difiero de ti Y creo que si tiene el don de poder pintar Debe de seguir en su don Y si puede comer de parte de eso Pues qué mejor Claro, claro que sí Oye, ¿y en dónde has expuesto? A ver, darnos una lista ¿Dónde más te ha gustado expuesto? Bueno, mira, pues he hecho exposiciones varias En 30 años pintando, pues varias, muchas, ¿no? Pero te vamos a recordar quizás las más importancias Las de más relevancia, ¿no? Por ejemplo, la primera exposición Que la hice ahí en la Galeria Lain En el 85, individual 40, 50 cuadros Se exhibieron Otra, esta, la del Club Japonés El restaurante También se exhibieron varios cuadros Exposición individual Y otras que estuvimos exhibiendo Exponiendo cuadros con pintores Con varios pintores Entre ellos Ranulfo González Moisés Huerta En Galerías Hermes Cuando estuvo Hermes, aquí en Cuernavaca O sea, colectivas Colectivas Así como en la universidad En el Centro Cultural En el Hotel Fiesta Americano Y en Aguascalientes En instituciones públicas también Pues qué bien Y siempre ha sido paisaje ¿No? ¿No te ha sido a ese retrato, etcétera? Siempre ha sido paisaje Ahora Le meto yo Pues personajes Este En el paisaje, ¿no? Quizás Como Ranulfo Como Ranulfo Personajes No de gran relevancia Sí que estén en el plano Sino en un segundo plano Que forman parte Que forman parte Del paisaje Como por ejemplo Un campesino Arando O quizás Una yunta O quizás Un campesino Con sus perros Y sus hijos Caminando por el camino O sea, como parte Como parte de esa Como complemento Como complemento Oye, pues hablando de romanticismo ¿Qué te parece si Laura Nos lee una de sus poesías? Ah, muy bien Bueno Yo encantada Encantada Para siempre Este Este que voy a leer Es el nombre Del primer libro Que presenté Que se llama El sabor de lo prohibido Y este Nada menos que el maestro Jorge Cázares Fue el primero Que escuchó esta poesía Oh, muy bien Se llama El sabor de lo prohibido Escuchemos Te pienso Con el sabor De lo prohibido El sabor Que me transmina Cada poro Y me hunde En el lujo De lujuria Con sueños Que producen Calos fríos Estás en mí Clandestino Y furtivo Te pienso Con aliento Entrecortado Estás en mí Como si fueras dueño A pesar de que nunca Me he entregado ¿Por qué entonces Solo te conjuro Si ansío sentir Tu mar Correrme dentro Y sentir que lento Me atraviesas Para pensar Disfruto A sabiendas Lo prohibido Ah, muy bien Muy bien Bravo Gracias Muy bien Pues este Nos está acompañando Una rica brisa Que bueno ¿Verdad? Si En esta época De calor Siempre se agradece Algún mensaje Para nuestro público Para los jóvenes Que tienen El gusanito De la pintura Ah, muy bien Bueno Lo que Yo les puedo transmitir Es lo que yo He vivido Quizás Y yo de joven Me gustó esto Y Y con esto He seguido Y Que tengan en cuenta O que Si Lo Que es lo que les gusta Y que lo Persigan Y que lo persigan Y que insistan En lo que les gusta Porque no hay mejor trabajo Que estar en lo que te gusta Y yo de joven 15 16 años Decidí O me gustó Y me sigue gustando Esto de la pintura Y sigo en esto Y Y Y que bueno Porque Has triunfado Que es lo importante Siento que he triunfado Y estoy en lo que me gusta Claro Eso es fantástico Qué mejor Y que bueno Que los jóvenes Encuentren algo que les guste Y que trabajen En lo que les gusta Claro Y sobre todo Amigos Aquí tenemos un ejemplo De perseguir su sueño Y encontrarlo El maestro Juan Sotelo Campo Gracias por estar con nosotros Igualmente Gracias Igualmente Escucharemos a nuestro amigo El doctor Carlos Rojas Director médico De la clínica Quinta Satori Muy buenas tardes Amigos de Tribuna Pública Soy el doctor Carlos Rojas Y en esta ocasión Estoy De vuelta con ustedes Muy contento De compartir este espacio Particularmente hoy Me quiero enfocar Al tema del alcoholismo Un problema Fundamental En nuestra sociedad actual Un problema Que no solamente Constituye Una problemática De salud pública En cuanto a los costos Sociales Y materiales Sino sobre todo Un problema De salud Que afecta Al individuo Y a la familia El alcoholismo Es la principal Causa de muerte En los jóvenes Entre 15 Y 25 años Causa El 75% De las Muertes Y accidentes De tránsito Se estima Que 4 millones De muertes Mundiales Ocurren cada año Por consecuencia Del alcohol Lo que constituye Alrededor del 7% De los decesos Mundiales De modo que Estas cifras Nos dan una Una magnitud Una idea De la magnitud Del problema Del alcoholismo A nivel mundial Que solamente Constituye Digámoslo así La superficie Del problema El principal problema Que enfrenta El paciente alcohólico Déjenme comentarles Que es el problema De la negación La negación Es la principal Barrera Que nos encontramos Nosotros los médicos Para atacar El problema Del alcohol Existe la falsa Noción De que el problema Del alcohol Tiene que ver Con la cantidad Y esto Es una falacia Esto es totalmente Falso La cantidad De copas Que una persona Bebe No lo convierte En alcohólico La cantidad No hace Al alcohólico Lo que convierte Un paciente Alcohólico En un enfermo Alcohólico Es la calidad De vida Que se ve Trastocada Tras el consumo Del alcohol Se dice Que el problema Del alcohol Se presenta Si la persona Consume alcohol Con frecuencia En cantidades superiores Durante un tiempo Más prolongado De lo previsto Es el caso clásico De la persona Que va a una fiesta Planea tomarse Tres cervezas Digámoslo así Cuatro Pero ¿Qué pasa? Lo que se decidió Principalmente En un inicio El paciente De tomarse Solamente tres copas Se ve sesgado Se ve borrado Punto número dos Existe un deseo Persistente Por dejar el alcohol Y un fracaso Por dejar la bebida Punto número tres Se invierte mucho tiempo En las actividades Necesarias Para conseguir alcohol El paciente Con un consumo De alcohol Pasa La mayor parte De la semana Ideando el consumo De alcohol Esperando el momento De la fiesta Esperando el momento Del pócar Del póker Perdón Esperando el momento Del partido de fútbol Para desahogarse Con la bebida Existe Un consumo Recurrente Del alcohol Que lo lleva Al incumplimiento De los deberes No solamente Del trabajo Sino de la escuela Y del hogar El paciente El paciente Con problema De alcohol Si bien No ha dejado De aportar dinero A su casa De mantener A su familia Sin embargo Si Pospone Los deberes Familiares Por irse A consumir Con sus amigos O con los compañeros De fiesta De modo que Todos estos puntos Nos hacen ver Una idea De las características Del problema Del alcohol Si usted tiene Más de dos De los puntos Que acabo de mencionar Usted tiene un problema De alcohol Como le mencionaba No a modo de juicio No a modo de De juzgarlo Sino a modo de autocrítica Y que se ayude A usted y a su familia Si usted tiene Más de dos puntos De los que mencioné Usted está padeciendo Un problema de alcohol Que hay que tratar La palabra clave Es aquí La autoayuda Y la ayuda De la familia La negación De la enfermedad No le va a llevar A ninguna salida A ninguna solución Acepte por favor La ayuda En lo particular Mi clínica De la cual tengo El placer de dirigir Clínica Satori Está a disposición De todos ustedes Y de todas sus familias Para que en caso De que tenga Algún problema De alcoholismo Acuda con un profesional Acuda con nosotros Los médicos Que haremos Todo lo posible Por darle solución A su problema Y como siempre Muchas gracias Por este espacio Que me brinda El programa Y muy feliz De compartir Esta información Con todos ustedes Está usted escuchando Tribuna Pública Con el maestro Alexis Pola Barradasi Continuamos Universidad La Salle Cuernavaca Te ayuda a enfrentar Cualquier reto Que la vida te ponga Presenta tu examen De admisión Este 23 de junio A las 9 de la mañana Y forma parte De la universidad Que te abrirá Las puertas al éxito Teléfono 311-5525 Universidad La Salle Cuernavaca Te está esperando Tienes problemas Con la manera de beber Los trastornos del sueño Problemas con tu pareja Somos Clínicas Satori Es una clínica De rehabilitación En adicciones Y salud mental Somos una gama De profesionales médicos Y terapeutas Con amplio Reconocimiento Y probada experiencia Llámanos Ten la confianza De acudir con nosotros Lo peor Es no hacer nada Amigos Su programa favorito Tribuna Pública Cambia de horario Estamos ahora Los viernes A las 18 horas Por el canal 75 De su sistema De cable Easy No se lo pierda La Universidad La Salle Cuernavaca Les ofrece Nuevos planes De estudio En las licenciaturas De comunicación Empresas turísticas Ingeniería civil Diseño gráfico Derecho E ingeniería industrial Llámanos Tenemos buenas noticias Para ti Universidad La Salle Cuernavaca Ya continuamos Con más de Tribuna Pública En Capital FM Está con ustedes Nuestra amiga Crunial Inca Nos hablará Sobre las revistas Y la gran variedad Que nos ofrece Saluda como siempre Su amiga Crunial Inca Y bueno En este segmento Hoy vamos a hablar Como la mayoría De ustedes saben O si no Este es un Dato curioso México Es uno de los países Donde menos Lectura hay Donde la gente Lee menos libros Por año En promedio Los mexicanos Leen un libro Al año En promedio En comparación A otros países Como por ejemplo Alemania Donde en promedio Las personas Leen de cuatro A cinco libros Al año Etcétera Pero hoy no vamos A hablar específicamente De eso Vamos a hablar De otras opciones ¿Qué problema puede haber Con los libros? Bueno Los libros Algunas veces Dependiendo claro El tema Son de un precio Bastante alto No cualquiera Tiene acceso A poder comprar Un libro O no se puede Comprar un libro Tan seguido Segundo También Algunas veces Se le requiere Dedicar bastante Tiempo a un libro Para poder terminarlo Aproximadamente Leer un libro De unas 300 A 400 páginas Toma a una persona Normal De dos A tres meses ¿Qué otra Interesante Opción tenemos? Bueno Pues déjenme contarles Que yo personalmente Soy fanática De las revistas Hoy en día Tenemos en México Más revistas Que nunca antes Revistas editadas En España Revistas editadas En Latinoamérica Revistas editadas En Estados Unidos Pero traducidas Al español También nos llegan Revistas En bastantes idiomas Inglés Francés Portugués Italiano Y bueno Antes se creía Que las revistas Era obviamente Todavía se cree Una lectura frívola Solo para mujeres Que siempre se trataba Solamente de chismes O de moda O cuestiones de belleza Bueno Esto no es cierto Hoy en día Hay revistas De todos los géneros Para todos los gustos Sigue habiendo Claro Las de moda Belleza Para mujeres También hay de repostería De decoración De arquitectura Diseño gráfico De todo tipo de diseño Hay de viaje Estilo National Geographic Hay para empresarios Como expansión Hay también Para médicos Hay especializadas Hay este Políticas Hay para los amantes De los coches Hay sobre deportes Etcétera Etcétera Hay una gran variedad De revistas A una gran variedad De precios Se pueden conseguir Revistas Desde 15 pesos Hasta bueno Claro que las Hay las que también Son caras Que pueden llegar A 100 200 pesos Pero hay para ocasiones Especiales Para mujeres embarazadas Para personas mayores De 50 Para la tercera edad Para bodas Etcétera Etcétera Entonces hoy en día Es una buena opción Comprar una revista La mayoría de ellas Son quincenales O mensuales Cualquiera que sea El tema que a usted Le interese Comprar una revista Uno lo mantiene Al tanto Hay temas muy interesantes De actualidad Hoy en día Una revista Puede ser como Un pequeño libro Que nos puede dar Pues bastante información Que es rápida Y digerible Para cualquier tipo De gusto No importa Cuál sea su tema Deportes extremos Políticos Deportes Belleza Gastronomía Viajes Etcétera Salga Compre sus revistas Tenga sus favoritas Empiece su colección Déjeme decirle Que yo ya tengo Una colección Aproximada De unas 400 revistas Y bueno Si en algún momento Quiere Hay lugares Donde se pueden vender Revistas Se pueden vender Solas Obviamente O se pueden vender Colecciones enteras Sobre todo Si usted las colecciona De que no le falte Ningún mes Que tenga Todos los meses De varios años Se pueden llegar A vender Por muy buen precio Y bueno Es como todo Un hobby Para coleccionar Bueno Yo me despido Muchísimas gracias Como siempre Si tiene algún comentario A nuestro email Con muchísimo gusto Para cualquiera De los miembros De este programa Yo me despido Que pasen Muy buen fin de semana Está con ustedes Nuestra amiga La doctora Eloína Cordero Nos hablará Sobre las enfermedades Del corazón Hola amigos Soy la doctora Eloína Cordero Zúñiga Y pues estoy aquí Para comentar Con ustedes Acerca de las enfermedades Cardiovasculares Desafortunadamente Las enfermedades Del corazón Son la primera causa De muerte En nuestro país En el mundo Y también En nuestro estado Es importante Que para que no lleguemos A presentar Algunas de estas complicaciones Conozcamos los factores De riesgo cardiovascular Estos pueden ser Desde factores Que no podemos modificar Como puede ser La herencia Hasta otros Que son enfermedades Controlables Como la hipertensión La diabetes mellitus El colesterol alto El tabaquismo El sobrepeso Entre otros El estrés Dentro de otros De los factores Ojalá Que tengamos La posibilidad De poder controlar Estos factores Y la mejor forma Es acudiendo Al médico Y conociéndolos Porque vamos a evitar Problemas como infartos Como angina De pecho Como enfermedades Cerebrales Que pueden cambiar Completamente La vida Y la función De nuestro cuerpo Ojalá que Acudan a su médico Y que puedan Con toda tranquilidad Solicitarle Los exámenes Que se requieren Tomar las medidas Convenientes De prevención Para evitar Tener una complicación Mayor Amigos Gracias Y nos vemos La próxima semana A continuación Está con ustedes Laura Fernández Magregor Nos recitará Fumar es un placer Fumar es un placer Genial Sensual Fumando espero Al hombre quien yo quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida no consumo Porque flotando el humo Me suele adormecer Tendida en la cheslón Fumar Y amar Hola amigos Hoy me da mucho gusto Leerles un poema De un tema Que está Muy de moda Algunos dirán Que está bien Otros que mal Pero en fin Se llama O fumar Suspiro por los tiempos En que fumar Era un placer Normal Sensual Inhalar humo A grandes bocanazas Era la moda El máximo deleite Soplar humo En forma De losquillas Hacia el ambiente Más denso Y atrayente Las cigarreras Lucían en sobremesas Era bien visto Gorrear los cigarrillos Todos reían Entre densas fumarolas Porque vivíamos El boom Del tabaquismo Hoy El que fuma Se considera Un vicioso Lo separan Como si fuera Apestado Me disculpo Porque salgo A la carrera Porque me muero Por fumarme Un cigarro Fumar es un placer Genial Sensual Fumando Espero A la que tanto quiero Verás los cristales De alegres ventanares Y mientras fumo Mi vida No consumo Porque flotando el humo Me suelo adormecer Tendido en mi sofá Fumar Y amar Ver a mi amada Feliz y enamorada Sentir sus labios O besar Con besos sabios Fiel de baneo Sentir con más deseo Cuando sus ojos veo Gracias amigos Por dejarme estar con ustedes nuevamente Y escuchar mi poesía en turno Espero que nos veamos la próxima semana Y que se diviertan mucho conmigo Gracias Escucharemos a nuestro amigo El licenciado Cipriano Sotelo Nos hablará Sobre las bondades De nuestro país Yo siempre he dicho que México tiene Varias bondades Al compararlo Con otros países Y le voy a decir el primero de ellos Analicemos nosotros El globo terráqueo Y México está En el centro Estamos en América Central Que implica esto Que no tengamos Climas Tan desproporcionados Ni con muchísimo frío O con muchísimo calor Como si lo tiene Estados Unidos Canadá En la parte de Alaska Ni se diga Pero en contraposición También si nos vamos a Chile Argentina A Brasil También tienen climas Totalmente radicales Entonces México Está en un lugar privilegiado Desde el punto de vista Territorial Ese es un punto Que creo que como mexicanos No hemos sabido aprovechar México también Es un país Extremadamente rico En sus océanos Tenemos Muchísimo marisco Muchísimo pescado Y somos capaces Inclusive De exportar A otros países Y bueno La cocina mexicana Ni se diga Con nuestro propio Marisco Y pescado del mar Aquí lo que sembremos Todo se da Todo Todo lo que queramos Sembrar en tierra mexicana Es una tierra fértil Y por los climas Sembramos cítricos O sembramos Otro tipo de De frutos Flores Todo lo que sembremos Se da Es una bendición Muchísimo mayor Y bueno Si le buscamos Debajo de la tierra Encontramos Muchísimo petróleo También Casi Casi Igual O mayor Que otros Países De oriente Entonces Si hacemos Nosotros un análisis Realmente somos Muy bendecidos Como país En todos los sentidos Pero bueno ¿Por qué no somos Entonces un país De primer mundo? Yo creo que Los gobernantes Se enfrentan A un reto Muy importante Que es el reto Educativo Para que las personas Podamos entender Que estos recursos Naturales Podamos explotarlos De manera adecuada Y cuál es El reto Que debería Tener Un gobierno En turno Bueno Ya tenemos Constitucionalmente La posibilidad De estudiar Primaria Secundaria Y hasta Preparatoria De manera obligatoria Pero lo cierto Es que no hay Instituciones suficientes Para darle cabida A estos 137 millones De mexicanos Se abre la puerta Entonces Para que las universidades Privadas Las instituciones privadas Oferten también El kinder La primaria La secundaria La preparatoria Inclusive licenciaturas O hasta posgrados Lo cual es válido Es válido Porque Las instituciones privadas Son reguladas Por la Secretaría De Educación Pública Y deben de cumplir Ciertos estándares De calidad Y hay programas Maravillosos Que empatan Con esa pretensión Como es el programa De beca salario A mí La verdad Me convence Que es un maravilloso Programa Que está mal aplicado Cierto Porque En los estados De la república Donde se tiene Ese tipo de beneficios Se les entrega Una cantidad económica Aproximadamente De 700 pesos Mensuales A los jóvenes Pero no sabemos En qué los utilizan Si le apostamos A la educación Y el gobierno Y el directivo De la institución Hacen un convenio Para que los costos De colegiatura Disminuyan Y el propio gobierno Sea Quien pague A la institución A cambio De que se le reporte El avance Y el aprovechamiento De los programas Educativos Del joven Creo que así Es como vamos A conformar Una mejor nación Y si consideramos Todas las riquezas Del globo terráqueo En lo que se refiere Exclusivamente A tierra mexicana Yo creo que podemos ser Primer potencia Del mundo No estoy loco Es real Pero esos ingredientes Nos falta tenerlos Palpables Materializarlos Para lograr el cometido Gracias por su atención Cualquier duda Aclaración O debate Por supuesto Estamos a sus órdenes En el teléfono 317-6002 O si prefieres Escribirme En el correo electrónico Sipsosa Arroba Hotmail Punto com Hasta la próxima Está usted escuchando Tribuna Pública Con el maestro Alexis Pola Barradasi Continuamos Universidad La Salle Cuernavaca Te ayuda a enfrentar Cualquier reto Que la vida te ponga Presenta tu examen De admisión Este 23 de junio A las 9 de la mañana Y forma parte De la universidad Que te abrirá Las puertas al éxito Teléfono 311-5525 Universidad La Salle Cuernavaca Te está esperando Tienes problemas Con la manera de beber Los trastornos del sueño Problemas con tu pareja Somos Clínicas Satori Es una clínica De rehabilitación En adicciones Y salud mental Somos una gama De profesionales médicos Y terapeutas Con amplio Reconocimiento Y probada experiencia Llámanos Ten la confianza De acudir con nosotros Lo peor Es no hacer nada Amigos Su programa favorito Tribuna Pública Cambia de horario Estamos ahora Los viernes A las 18 horas Por el canal 75 De su sistema De cable Easy No se lo pierda La Universidad La Salle Cuernavaca Les ofrece Nuevos planes De estudio En las licenciaturas De comunicación Empresas turísticas Ingeniería civil Diseño gráfico Derecho E ingeniería industrial Llámanos Tenemos buenas noticias Para ti Universidad La Salle Cuernavaca Ya continuamos Con más de Tribuna Pública En Capital FM Ahora escuchemos a El doctor Moisés Noriega Nos orientará Sobre los dolores Lumbares Hola amigos De Tribuna Pública El día de hoy Quiero platicar Con ustedes Sobre un padecimiento Muy frecuente En pacientes De la tercera edad Que es la artrosis De la rodilla Que es la degeneración Del cartílago Actualmente Ese padecimiento Nos causa dolor En las articulaciones Específicamente En la rodilla Limitación para la marcha Existen diversos tratamientos Lo más importante Es detectarlo En etapas tempranas Para que podamos Realizar tratamientos De manera conservadora Y evitar llegar A procedimientos quirúrgicos Actualmente Tenemos medicamentos Que nos ayudan A fortalecer el cartílago Tenemos sustancias Inertes Que se colocan Dentro de las articulaciones Se llama Visco Suplementación Y esto Forma un amortiguador Nuevo Dentro de las articulaciones Tenemos la aplicación De PRP Que es plaquetas Enriquecidas Con citrato de calcio Para estimular Su desarrollo Y favorecer La formación De cartílago Tenemos la aplicación De células madre Cultivadas A través de cordón umbilical O de la médula ósea Del paciente Y tenemos también Otras opciones Farmacológicas Para controlar Las molestias Y así evitar Un daño progresivo Y poder Controlar Este padecimiento Y no tener que llegar A un procedimiento Quirúrgico Lo más importante Es la detección Oportuna Acudir con el médico Para hacer una revisión Y poder Detectarla En etapas tempranas Tomar estudios Radiológicos Para ver el grado Para clasificar El grado De artrosis También es importante Observar los signos De alerta Que nos Hablan de un desgaste Ya a nivel articular Que es el dolor Para Deambular Para subir Bajar las escaleras Las deformidades Angulares De la rodilla ¿Qué quiere decir esto? Deformidades En la rodilla Hacia afuera O hacia adentro Aumento de volumen ¿Sí? Y si el padecimiento Va acompañado De alguna Enfermedad Concomitante Como puede ser Un artritis reumatoide Puede ser Un lupus eritematoso También es importante Esos antecedentes Para poder controlar El padecimiento De fondo Y que Podamos Evitar que esto Progrese ¿Sí? Tenemos que entender Que este tipo De padecimientos No afecta solamente La rodilla Esa es una de las articulaciones Más frecuentes Pero esto Nos afecta Caderas Columna Hombro Pero lo más importante Y que tenemos que entender Es que tenemos actualmente Varias opciones De tratamiento Para Poderlo manejar De manera conservadora Y así poder llegar A la Evitar Llegar a la cirugía Muchas gracias Les agradezco mucho Soy el doctor Moisés Noria Cantú Hasta luego amigos Finalizaremos nuestro programa Con la presencia Del licenciado Rodrigo Oseguera López Director De la preparatoria De la Salle Cuernavaca Amigos de tribuna pública Hoy Nos encontramos En la escuela preparatoria De la universidad La Salle Cuernavaca Y nos acompaña El maestro José Rodrigo Oseguera López Director De esta preparatoria Bienvenidos Gracias Bienvenidos a su casa Por aceptarnos Oye ¿Por qué no nos dices Qué características Deben de tener Los estudiantes Que aspiran A ingresar Al bachillerato? Pues nosotros Buscamos en primer lugar Jóvenes que quieran Estudiar Y que quieran Tener una preparatoria Diferente ¿Por qué lo digo así? Pues estudiar Porque pues esa es su obligación Claro En realidad Buscamos Bueno pues que ellos En este ambiente Tengan la oportunidad De intercambiar Con profesores De muy buen nivel Académico Que los reten Día a día Y pues evidentemente Que si no tienen ganas De estudiar Va a ser muy difícil Que permanezcan aquí Con nosotros Y también decía Que queremos Que hagan algo diferente Porque si bien Es importante Que los jóvenes estudien También es muy importante Que los jóvenes Tengan oportunidad De hacer algo distinto Al estudio Y aquí en esta preparatoria Van a encontrar Una cantidad Pues bastante basta De oportunidades ¿Como cuáles? Por ejemplo Actividades deportivas Para quienes nos conocen Pues la unidad deportiva Manalco Ofrece Muchísimas posibilidades Y amplia Con mucha variedad Son muchos metros cuadrados Con muchas canchas Muy bien equipadas Muy buen equipo Para poder Tener entrenamientos Y por ejemplo Cuando nos juntamos Entre sedes A diferentes torneos Pues es una gran oportunidad De las interprepas O las intercedes De medir Su nivel deportivo Esa es una de las actividades Que podemos ofrecer Dentro de Dentro del área formativa Pero también está El área cultural Con el grupo de teatro Danza La música La música Con la escuela Precisamente Con nuestra escuela De música Que ya es muy reconocida En nuestra En nuestra comunidad De Cuernavaca Y en algunos Por ejemplo Teatro Que acaba de ganar Hace un par de semanas Un festival A nivel nacional Organizado por la UNAM Entonces bueno Pues van a tener Una serie de oportunidades Que no nada más Los proyectan A nivel local Sino también A nivel nacional Bueno Y los padres Que son las personas Que básicamente Dirigen Al alumno Lo llevan A donde consideran Que hay una educación De calidad Como es La lazayista Que le ofrece La preparatoria Primero Un modelo Muy sólido Un modelo Que no es Reciente Que no es De dos o tres años Para acá Es un modelo Que nace Hace 300 años Con Juan Bautista De la Zay En Francia Y que se adapta A las necesidades De Cuernavaca Del siglo XXI Tenemos más De 100 años Más de 100 años Aquí en México Y 300 años A nivel internacional Aquí en Cuernavaca Estamos Tenemos Estamos por cumplir 27 años Y eso habla De un modelo Muy sólido De mucha tradición Ahora concretamente Que le ofrecemos A los papás Yo pensaría En una especie De triángulo En el que trabajamos Papás El equipo De profesores Y alumnos Es un trabajo Muy constante De seguimiento Tenemos dos núcleos Muy importantes Aquí en nuestra En nuestra estructura Administrativa Que son los tutores Que son los que Día a día Están en contacto Con papás Y alumnos Y los jefes De academia Que son quienes Están muy en contacto Con los profesores Y los alumnos Y esto que nos permite Pues justamente Que el modelo Sea muy sólido Que acompañemos A los jóvenes Desde el área Formativa Pero también Desde el área Académica Así es que Lo que no va Siendo suficientemente Abordado Pues se van haciendo Los ajustes Necesarios Y pueden estar Muy tranquilos Los papás De que hablan Con el tutor O la tutora Que encabeza El grupo Y sabe Perfectamente bien Que es lo que Sucede con sus Con sus hijos Y aunado Al departamento Psicopedagógico Podemos ofrecerles Una Bueno pues Mucha variedad En servicios Por ejemplo Si algún joven Tiene alguna Situación personal No sé Una depresión No sé Tiene algún otro problema Como podría ser Baja autoestima Le está costando Los estudios No se siente Muy a gusto En la escuela O tiene problemas Con el novio O la novia Todo ese tipo De problemas Que suceden En la adolescencia Los podemos atender Nosotros perfectamente Entonces eso Nos permite Pues devolverle A los papás Una realimentación Muy sólida De por donde Debemos de trabajar Porque muchas veces Los papás No sabemos Por donde hay que caminar Claro Y necesitamos El respaldo De expertos Pues esos expertos Están aquí Bueno como tú dices El transitar Por la adolescencia Que es cuando Realmente están En la preparatoria Pues es cuando Los muchachos Encuentran Todo ese problema Psicológico Etcétera De afinidad Con sus compañeros Con el mundo Entonces es muy importante Que aquí les den Una base sólida Pues para darle brinco Ya a lo profesional Que es ya la universidad Exacto Justamente El plan de estudios Que nosotros manejamos Va muy encaminado A que los jóvenes Salgan muy bien formados Tanto para quienes Quieran continuar Que es la gran mayoría Su formación universitaria Como para quienes No lo deseen Por elección propia O por necesidad Nosotros manejamos Un esquema Que es formación Para el trabajo Entonces desde Segundo año De preparatoria Ellos eligen Ciertas áreas En las que les gusta O les gustaría Profesionalizarse Y pues les permite Precisamente Ir adquiriendo Herramientas Técnicas Conocimientos Para que el día de mañana Después de vivir Dos años Pues de estas materias Profesionalizantes Que si les llamamos Pues les permita Entrar A trabajar Pues alguna empresa Pues con conocimientos Bastante sólidos Y para quienes Quieran Incursionar en una Carrera universitaria Desde luego Van suficientemente Preparados En un bachillerato General Entonces Pues nuestro modelo Bueno pues les ofrece Esta ventaja Claro Bueno pues debe ser Un modelo Con mucho éxito Porque tienen Una gran cantidad De alumnos Así es En los últimos años Hemos podido consolidar Un buen número De alumnos Hemos mantenido Un crecimiento Sostenido Y eso habla De la confianza Que tiene la comunidad De Cuernavaca Hacia nuestra institución Que No por manejar Más alumnos Eso se convierte En una debilidad Al contrario Es una gran fortaleza Porque quiere decir Que estamos adaptando Que están haciendo Las cosas bien Por ejemplo En el área académica Hemos incorporado Algunas estrategias Diferentes Por mencionar Algunas Hace Algunos Algunos Semestres Adquirimos Unos bebés Virtuales Y esto nos ha permitido Por ejemplo En la clase de salud Materno infantil Pues enseñarle A nuestros jóvenes Pues desde la práctica Lo que implica Cuidar un bebé Y Pues toca Muchas áreas No nada más El El desarrollo Tal cual Fisiológico Del bebé Sino también Bueno pues que ellos Experimenten Si emocionalmente Están listos Para vivir O si la dinámica De la familia Que conozcan La responsabilidad De un bebé Y como este proyecto Tenemos otros Tenemos un invernadero Con el que también Ellos mismos Generan alimento Y lo procesan Hacen mermeladas Hacen diferente tipo De productos Pomadas Tenemos el modelo De emprendedores En el que ellos Generan su empresa Venden productos Durante ciertas semanas Viven lo que implica Para los que hemos Un negocio Pues lo que implica Pagar nóminas Entonces nuestro modelo Es muy sólido Puesto que tenemos Una muy buena planta docente Pero también tenemos proyectos Como estos que he mencionado Que fortalecen en gran medida Y que los chicos Se pueden inscribir A este tipo de proyectos Desgraciadamente nos ha tocado Pues un momento De la historia Bastante difícil No solo a México A todo el mundo Y yo creo que Las dos cosas Que más invaluables Para poder legar A nuestros hijos Es educación Y moral Exactamente Y aquí encuentran Las dos cosas Encuentran las dos Y además Los chicos Sin darse cuenta Van creciendo Y se van comprometiendo Y al final De la preparatoria Estamos entregando Jóvenes Muy conscientes De su realidad Muy conscientes De lo que son Ellos también Y de que es necesario Como comunidad De Cuernavaca Que tenemos que hacer Algo diferente Claro Pues maestro José Rodrigo Seguera López Director de la preparatoria La Cuernavaca Muchas gracias Por permitirnos Estar aquí Y vivir Precisamente Lo que tú Acabas de decir Los muchachos Circulan Por toda la universidad Se ven Felices Contentos Felices Lo que tú decías No pues al contrario Muchas gracias Atrévanse a conocernos También Y a través de este espacio Que los padres De familia Pues vean Que nosotros Ofrecemos Una preparatoria Muy sólida Que está consciente Y que quiere Pues devolverle A la comunidad De Cuernavaca Jóvenes Muy serios Muy comprometidos Muy jóvenes Como deberían de ser Muy entrones Para las diferentes Cosas Que los retos Que se les vayan presentando Entonces muchas gracias Por la oportunidad Al contrario a ti Amigos Les agradezco Su atención Para esta Su tribuna pública Al cual Pueden comunicarse A través del correo FTA Consultora Arroba Hotmail Punto com Y solicitarnos Los temas De su interés Tribuna pública Es una dirección Y producción De Bichapola Una coordinación General De Beatriz Peláez Soporte técnico Augusto Villegas Y Daniel Alejandro García Hasta la próxima Hasta la próxima amigos Esto fue Tribuna Pública El programa de cultura Y entretenimiento Con actitud veraz Donde encuentra La opinión de artistas Médicos E invitados especiales Conozca el acontecer Actual del estado En Tribuna Pública Una producción de Alexis Pola Barradasi Para Capital FM 105.3